Valoración porque el desempate de hoy. No me voy contento, no, por el punto creo que hoy ha sido para mí, ha sido el peor partido que hemos jugado aquí en Chapí, sinceramente, y la primera parte igualada, las dos otras ocasiones que han tenido yo, dos o tres pérdidas innecesarias, pero hemos competido, hemos metido mucho centro a la primera parte, se han paseado mucho, nos falta finalizar, lógicamente, pero tomar descanso creyendo que con un poquito más vamos a meterle, que al líder le íbamos a tener en problemas. En la segunda hemos salido con esa intención, hemos hecho los cambios y el gol de ellos no ha hecho mucho daño. Para mí las últimas media hora, yo los entiendo perfectamente, la ansiedad, las ganas que teníamos después de tantos empates, todo eso nos ha hecho una pasafactura. El gol de ellos no nos ha hecho mucho daño, tácticamente, con balón, y para ganar en esta categoría está mucho mejor con balón. Cada vez que hemos transitado bien, hemos jugado fácil, hemos hecho cosas bien con balón, le hemos creado ocasiones. Y después ponemos dos puntas, dos puntas, cambiamos el plan de partido, y la única que metemos, las dos o tres únicas que metemos en el área con dos delanteros, dos bichos como son Abraham y Castro, ha entrado porque Beto ha entrado de segunda jugada, de segunda línea, y esa juguática ha haberse producido mucho más. El equipo no se puede reprochar nada de nunca, de carrera, de intensidad, de intentarlo, pero hoy no hemos estado bien. Para mí no hemos estado bien, tácticamente, el gol nos ha hecho mucho daño. Yo lo puedo entender perfectamente, al final no es un sitio fácil, necesitamos ganar, sabemos todos los empates que llevamos, y el gol de ellos no ha hecho daño, y creo que no hemos ido por tiempo, no hemos ido del partido, y sobre todo tácticamente hemos saltado a sitios donde no tenemos que saltar nunca, y no me he podido ir contento. Aparte, hemos empatado, creo primero por la afición. De verdad agradecer aquí a la afición el apoyo de los partidos que he visto que siempre, pasando los malos momentos, han animado. Después se podría ir a casa con su opinión, pero creo que parte hoy del empate ha sido gracias a la afición que ha insistido, que ha seguido, que en nuestros primeros momentos han animado, y de abajo yo he notado eso. Y después, por corazón, el equipo no ha tirado todavía nunca, no ha tirado la toalla. Pero me han faltado los últimos minutos, más centro, laterales, más balón en área, porque hemos cambiado el plan de partido con el 0-1 de ellos. Bueno, sobre el papel, un empate contra el líder después de haberse puesto por delante no es malo del todo, ¿no entiendes? Si yo hubiera sido hoy mejor que el Linares, creo que si hubiéramos estado bien, yo me voy contento con el empate. No con el Linares, aunque nos enfrentemos al último clasificado, con que siempre en casa queremos ganar. Pero yo hoy creo que el punto, no sé si merecido, no lo sé, pero tenemos que hacer muchas más cosas mejor. Y lo hemos entrenado, lo hemos hablado, y hay que tener desde el minuto uno, tener ese sentimiento, ese coraje que ellos tienen. Y sobre todo después del gol de ellos no han hecho muchos años, yo los entiendo. Es jugar fútbol también igual que ellos, no es fácil, y creo que no hemos tomado buenas decisiones en la última media hora. ¿Que me puedo ir contento? ¿Contra el líder en casa? Sí. Pero creo que si hubiéramos hecho un mejor partido, creo que para mí es el peor partido que me hubiéramos jugado en Chapín. Creo que si hubiéramos hecho un buen partido, le hubiéramos hecho mucho más daño a Linares. Después estaremos más acertados en las ocasiones, no estaremos más acertados, pero me han faltado más situaciones que hemos trabajado para provocarle las dudas a ellos. No sé si te ha preguntado por la última jugada del partido, ¿cómo ha visto? Bueno, no lo sé, Manoli. Yo no sé si es penalti o no. Es penalti, lo pita claramente, desde ese bar. Dice que es lineal, estaba a 4 o 5 metros, que es lineal, no sé cuántos metros, le dice que a la misma donde fuera, que si sale, que si tal. Creo que al principio he dicho que no había pitao penalti, después dice que sí que había pitao penalti, pero que el lineal ha rectificado. Lo que pasa muchas veces, cuando cambian de decisiones, pues ya no sabe uno qué cree. Pero bueno, mala suerte, la verdad es mala suerte. Creo que es la primera vez que me pasa. No sé si en segunda red esas situaciones no son normales. Pero eso no quita que el equipo no me haya gustado. No quita que mi equipo hoy no me haya gustado, la verdad. Sobre todo la segunda parte. Pero sigue una pena, porque creo que le ha pitado. Creo no. Le ha pitado, lo ha dicho, que en línea de no sé cuántos metros le ha dicho que no estaba en la línea, que estaba fuera. Y bueno, situaciones que no están pasando, ya está. Esperemos que un día la suerte o esa pizquita de suerte que muchas veces viene bien sea al revés. Un equipazo. Para mí ellos tienen muy buen equipo. No sé si es el mismo equipo del grupo o de esa segunda red. Pero muy buen equipo. Se nota desde dentro la calidad, la paciencia, la experiencia que tienen, las cosas bien trabajadas. Y nosotros le hemos competido, le hemos echado coraje, no intentó hasta el final. Si hubiera pitado penalti seguramente porque en la última jugada hubiéramos ganado. Pero no me ha gustado. En el momento no me ha gustado el equipo. Sobre todo después del gol de ellos. Creo que hemos empezado a hacer cosas que normalmente no hacemos. Y le hemos dado más oportunidades de lo que normalmente nosotros le damos al rival. Nosotros hubiéramos estado bien con balón y sobre todo no hubiéramos adelantado. Creo que al lineal hubiéramos hecho daño. Pero el fútbol hay que insistir. Un punto y ya está. El lunes a pensar ya en Granada. En contra de fines de semana hemos hablado de que al equipo ya le hace falta ganar. Otra jornada más sin perder que entiendo que a nivel estadístico es positivo. No perderse. No perder, pero necesitamos ganar. Como te he dicho, la semana pasada en Vieno Vense yo no me fui disgustado. Hoy me voy disgustado. Cada uno ve el fútbol de una forma porque no era fácil, pero hoy sí que con balón podíamos haber hecho mucho más. Y no ha faltado calidad, no ha faltado pie, no ha faltado acierto, no ha faltado buenas decisiones. Y esa es la realidad. Y hay que ser exigentes. Nosotros lo somos. Somos todos. Ellos están ahí tristes. Bueno, con el tema del penalti ha cambiado un poquito el enfoque, pero tenemos que estar mucho mejor con balón. Y ya está. A partir de ahí a seguir trabajando. De verdad. Decirle a la afición que hoy ha estado de 10. De 10 porque en los momentos que hemos sufrido, un equipo que ya se sufría y han estado apoyando. Y da gusto. Y ese es el camino. Que todos juntos intentemos luchar y arañemos cada punto que podamos. Y ojalá lleguele la victoria lo antes posible porque nos necesitamos. ¿Ha vuelto a jugar a la primera en la futería? ¿Hasta vos, Ángel? Sí, muy bien. Ángel, muy bien. Todo. Al que salga. Siempre intentamos decidir lo menos posible. Se lo mereció en Villanueva el seguir por el partido que hizo en Villanueva. Ha hecho dos paradones. Sobre todo el primero es un paradón y nada. Aquí nadie, nadie, ni el míster, ningún nombre va por encima del club y del escudo. Aquí el equipo va por delante de todo. Somos los importantes, todo el grupo. Y a partir de ahí intentaremos decidir. Y todo el mundo tiene que sumar y pelear y trabajar para sumar y para ayudar. Para partir de ahí estaba por encima del grupo y ya dejaba el peso pesado. Y ya dejaba por fuera. A Ilias, a Juan Andrés y a Ben. ¿Por decisión técnica o no teníamos...? Yo ahora mismo de verdad ninguno ha hecho de más que un compañero para pesos pesados. Es más, los pesos pesados mejor están teniendo más vida que los nuevos. Y ya está. Tienen que moverse las pilas y tienen que apretar. El míster creo que ha demostrado que no se casa con nadie. Que me gusten más uno que otro el fútbol. Pero muchos pesos pesados están dando continuidad y tienen que responder. Si no, pues bueno, ninguno ha estado por encima del compañero. Tontos no somos, tontos no somos. Ninguno ha estado por encima de su puesto, por encima del equipo. Cuando uno ha estado bien, lo hemos intentado mantener. Y eso lo queremos. Que intentes sacar mejor once, que todo el mundo apriete. Y que hemos dicho, aquí nadie está por encima del club, ni del equipo, ni del escudo. Nadie. Quería dar las gracias esta semana a todos los que me han escrito por redes sociales y por WhatsApp dando ánimo. Y a pesar de los resultados, tendrán su opinión, pero siempre positivo. Y bueno, se agradece porque no es fácil trabajar en un club tan exigente. Somos los primeros exigentes. Y da gusto que la gente siga apoyando, siga sumando y siga dando muestras de cariño a los jugadores. Sobre todo a los jugadores, a mí también. Y a partir de ahí intentaremos seguir adelante y sacar esto adelante lo menos posible.